La marihuana, la marihuana nunca se va a acabar de por eso que este año la vamos a legalizar la marihuana, la marihuana nunca se va a acabar de por eso que este año la vamos a legalizar fahrenыш' traí mavenfum miren qué yo quiero Raguti, le pago traí mafum miren qué me quedas de plata detrás, traí mafum miren qué yo quiero F luz más traí mafum miren qué me queda te vas a entender fuñetas yo quiero marihuana todas las ya las olas de86 brincan en la casa Este es a mi DJ que te canta melaza Y yo saludo a la gente de Megabaja Con DJ Steven ahora vengo ya a cansarla Y todas las ya les digo que lleguen bailadas Brincan que brincan y no paran de brincarla Porque esta es mi DJ ahora le viene a cansarla La marihuana, la marihuana nunca se va a acabar Y es por eso que este año la vamos a legalizar La marihuana, la marihuana nunca se va a acabar Y es por eso que este año la vamos a legalizar Cuando yo voy a cantar la cocina disparando Ese rico grito que le dicen marihuana Si yo pudiera socio legalizarla Para estar fumando hasta que se me acabara Y como yo lo sé que nunca se va a acabar Sentado en una silla fumando sin parar Y uno por aquí y otro por allá Y me endolando el otro que yo quiero mucho más Yo quiero mucho más, yo no me voy a quitar Porque la marihuana, mire eso es lo que hay Me la fumo hoy, me la fumo mañana Pero yo nunca me canso de fumar marihuana Me la fumo hoy, me la fumo mañana Pero yo nunca me canso de fumar marihuana Un plomita, yo quiero fumarla Mira, 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 yo me quitaré envasada Sobala el que mira, digo yo marihuana Todas las chicas les gusta fumarla Fuman que fuman y no paran de fumarla Porque esa mía ya le viene a cantarla Si te gusta el plom, pues levanta la mano Este Sammy J que te viene ahora cantando Baila y rebota y mueve la cadera Sube y baja, digo mueve la cintura Como a ti te gusta, mira que yo te cante Sammy J que digo que siempre viene adelante Salta y rebota, digo vuelve a saltarla Sammy J ahora te viene a cantarla Si te gusta, mira a ti el reggaeton Como yo canto como una computadora Mueve tu cuerpo, mi nena, que mueve tu cuerpo Sammy J ahora que te viene a cantarte Todos quieren escuchar Sammy J ahora que viene a explotarla Y digo raza taktá, digo raza cantada Como tú querías que mi lengua sonara Siempre sonó Sammy J que canto Y digo mira Sammy en la casa se quedó ya Este Sammy J es el que te viene a cantarte Fuman marihuana, digo vengo adelante Fuman que fuman y no paran de fumar Porque la marihuana la voy a legalizar Y digo alza la mano si te gusta fumarla Fuman que fuman y no paran de fumarla Este año yo la vengo a legalizar La se llama marihuana, digo vamo' La marihuana, la marihuana nunca se va a acabar Y es por eso que este año la vamos a legalizar La marihuana, la marihuana nunca se va a acabar Y es por eso que este año la vamos a legalizar Y es por eso que este año la vamos a legalizar Si la fuman en Costa Rica La fuman en Jamaica Yo no se porque carajo prohíben la marihuana Mira si la legalizan esto será mejor Porque ya en todos los puntos van a haber más control La venderán en la tienda como en esta y en amigos Y pronto ese gerente pronto se van a hacer rico Y ese es allá ellos si lo quieren hacer Yo no le digo que la venden ni la dejen de vender Y ese es allá ellos si lo quieren hacer Yo no le digo que la venden ni la dejen de vender La marihuana, la marihuana nunca se va a acabar Y es por eso que este año la vamos a legalizar La marihuana, la marihuana nunca se va a acabar Y es por eso que este año la vamos a legalizar La marihuana, la marihuana, lo que queremos fumar No sé por qué puñetas nos la ponen legal La marihuana, la marihuana, lo que queremos fumar No sé por qué puñetas nos la ponen legal Pese hubiese una licencia pa' fumar Marihuana estuviese la mía Día y preparada pa' fumar en las esquinas Y en las carreteras Tenía el cien por ciento mi mente en primera Y si es un pecado, perdóname Dios mío Pero cuando no fumo me da escalofrío Capeamos pa'l de bolsa, sacamos pa'l de bate Le rolamos en un fili pa' que más no arrebate Porque quiero fumar, la hierba que arrebata Y si vamos a la cama, abre tus dos patas Que mi bicho te quiere comer tus dos nalgas Es algo bonito y bien agradable Que hace que tu mente te pongas a durar Como te iba diciendo, yo quiero fumar A frente de los guardias yo me quiero arrebatar La marihuana, la marihuana, lo que queremos fumar No sé por qué puñetas nos la ponen legal La marihuana, la marihuana, lo que queremos fumar No sé por qué puñetas nos la ponen legal Como te iba diciendo, yo quiero fumar A frente de los guardias yo me quiero arrebatar Pues tener mi licencia al día y preparada Que si vienen los guardias no me digan nada Fumar tranquilo y sin miedo ninguno Si viene la guardia, chingarla por el culo La marihuana, la marihuana, lo que queremos fumar No sé por qué puñetas nos la ponen legal La marihuana, la marihuana, lo que queremos fumar No sé por qué puñetas nos la ponen legal El micrófono es en on, el equipo está prendido Fumamos marihuana porque somos de caserío El micrófono es en on, el equipo está prendido Fumamos marihuana porque somos de caserío Tengo más genio, ja Y quiero que lo sepan, cuando me trepa la tarima No habrá liga que se mete, yo soy romántico Sí, me gustan las mujeres Me gustan los carros, Porsche y Mercedes Y algunos piensan que no tengo talento De que me critique mi bicho Yo le siento, pues el hues, el hues Me lo tiene que mamar, el hues, el hues Porque voy a caviar, el hues, el hues Eso es un cabrón, el hues, el hues No me dejas fumar blon Baby Philly, baby Philly, el que te viene a cantar Y la nena en la pista se pone a bellaquear Pues Steven en los platos nunca va a parar Porque mira que este año yo vengo a matar Pues Steven en los platos de Dynamic Music No te metas con él porque saco mi UC Baby Philly, baby Philly, el que te viene a cantar Baby Philly, baby Philly, ahora viene a matar Pues Steven en los platos, nadie lo puede parar Pues escucha mi estilo, mira que es original Pues ahora en la tarima yo me voy a presentar Porque mira que este año, mira, yo vengo a matar So I like that, with you, yo la quiero fumar I want it sin semillas pa' poderme arrebatar So I like that, with you, yo la quiero fumar I want it sin semillas pa' poderme arrebatar So 3.57, monta de mi BM en un 929 Pero en un par de Mercedes Le pongo los enteros a los jamones Que bregan, es por eso en la vista me llevo a cualquiera Yo traje la melaza pa' de a todo el que baila Es tu nuevo ritmo que produce y te engañas Si me sacas un arma yo te saco una anca Pi, 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 ni no tiene aquí la melaza So I like that, with you, yo la quiero fumar I want it sin semillas pa' poderme arrebatar So I like that, with you, yo la quiero fumar I want it sin semillas pa' poderme arrebatar Pues no veo rentar, nadie me ha podido igualar Ni taxis gruna copia han podido sacar If you want it with me in a biribiripa The mic, the wind, the arm, the assis Mayate la materia arrebatar Yo te puedo enseñar Yo soy un chamaquito pero bien intelectual Yo traje la melaza pa' que quiera bailar Es escrito por Pini no y visto por Superman So I like that, with you, yo la quiero fumar I want it sin semillas pa' poderme arrebatar So I like that, with you, yo la quiero fumar A ti no me mira, yo no vengo a saludar With a gun, let me give you the Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter With a sangle, with a gun, that you're Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter And then with the feeling like you're Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter And then with the people like you're Oversight, don't matter And then with a feeling like you're Oversight, don't matter ¡Suscríbete al canal! 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 que no te voy a perdonar, a Dinamen Music mira un saludo voy a enviarle, a ti ven mira que esta estrachando en los datos, mira que con este hombre es culote barato, mala mía mi lengua no vaya a divulgarle, palabras manocenas como tu la queras llamarle, las palabras no son malas, si no me la interpretas da pa rato a esas personas que les gusta la marihuana, que sepan que la mía yo la voy a indicarle, la llevo iré hasta el punto pa que tu puedas capiarle, pues si somos gatilleros y tenemos una visión, matale al menudo que los chavos se vio, pues vamos a ir hasta el patio, empezamos a acargarle, si tu debes cabo pues te vamos a matar, ha llegado la hora esta taler corillo, ya sean de gataño de sábano montadillo, ha llegado la hora esta taler corillo, ya sean de gataño de sábano montadillo, yeah. e incluye el palillo de sábano montadillo, se enseño le tratamos al de mía, Gracias por ver el video